Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 8 con el Valencia Club de Fútbol, el equipo de los Crucialagos, el equipo CHE el Valencia se enfrenta al Sevilla Fútbol Club en un partido tremendo en la cancha del Mestalla, Carlos deberías poner los comentaristas en español en España, si se me olvidó en este partido, pero es que como iba a ver Europa League dije, ah voy a poner a Fernando Palomo y a Mario Alberto, el matador que es gran leyenda del Valencia, así que también ahí se entiende le pidió, por favor déjenme narrar este partido, claro que sí, campeón del mundo y así lanza su once, Henry Valdez, algunos de ustedes en la sección de comentarios diciendo que se estaba ablandando un poco Henry Valdez, no lo crean en la ley, recuerden que Henry Valdez es un discípulo de Mou que también le gustan los juegos mentales, hablando de juegos mentales este es el once que presenta, ojo con la alineación, solo una pequeña variante ahí en el medio campo, además de la lesión que ya les mencionaba de Shkodran Mustafi, muy muy fuerte, hablando de Shkodran Mustafi de Nicolás Otamendi en la realidad, que opinan Nicolás Otamendi en el Manchester City ahí yo creo que no le avisaron al Manchester City que normalmente los centrales funcionan mejor cuando tienen una pareja central, valga la redundancia con el que ya están compaginados, que se entienden muy bien o que simplemente sus estilos cuadran muy bien creo que Nicolás Otamendi ha quedado de ver muchísimo sobre todo por el precio que pagaron por él en la realidad y con Shkodran Mustafi ya sabemos que el Valencia yo creo que tenía dos de las mejores, una de las mejores parejas centrales del mundo y mientras tanto, bienvenidos a Casa Penales, Rodrigo es derribado penal para el Valencia no lo pueden creer el Sevilla que hizo el viaje que es Benoit Tremoulinaz el que derriba a Rodrigo sí, Rodrigo que ha estado tremendo a las órdenes de Valencia de Henry Valdez, pero sí a las órdenes del Valencia no lo puede creer Tremoulinaz y quien va a terminar esta obra es Paco Alcácer que queremos que siga anotando goles Paco Alcácer que demostró que no Trafford que sabe cómo cobrar un penal y aquí lo sigue demostrando gol del Valencia, la celebración no me gusta mucho, pero igual no importa no hay que ligarnos mucho en eso espero que se siga trabajando en el tema de las celebraciones para futuros FIFA me encantaría que hubiera tomas del público volviéndose locos y es en un partido importante que saliera toda la banca a celebrar el mismo entrenador, el público que hubiera tomas del público hasta si fueran videos de la realidad creo que me gustaría, no sé pero bueno, quedan aquí esta jugada ¿qué sucedió? despejaba, no, no Daniel Alves Diego Alves, despejaba Diego Alves y rebota en Ordeñán Santos tiro libre para Jeven Konoplyanka es peligro puro este tremendo ucraniano desde el tiro libre la finta, el remate de Konoplyanka a mí me queda claro José Leal y youtuberos que fue una mano pero por qué demonios él estrelló a mí a mi defensa cuando yo no lo quería no se la quería dársela él quería salir jugando rápido y vean lo que sucedió claro que Henry Valdés Henry Valdés no mordiéndose sus uñas y no mordiéndole las uñas a su bella asistente técnico que solo la tiene para morderle las uñas y otras cosas no nos sean mal pensados Leal y youtuberos aquí el remate potente casi casi sorprendiendo a Beto sí está Beto por cierto y vean aquí cómo arranca Rodrigo ya les decía que este hombre es importante el pase para Granit Xhaka y si no sonríe la diosa fortuna pero la jugada hay que aplaudirle a Rodrigo dejando atrás a los rivales vean tremendo entre los dos y Granit Xhaka sí con mucha suerte pero ese balón llevaba dirección de puerta así que el gol le cuenta a Granit Xhaka de todas formas muy bien así estamos dos a uno arriba Granit Xhaka que creo que ha sido uno de los mejores fichajes que ha hecho en los últimos años aquí en YouTube es un tremendo mediocampista y ven aquí esta jugada de fútbol mamá mía que se ha hecho se juntó David Villa con Pablo Piatti y Rodrigo De Paul dos que entraron de cambio vean que jugada que obra de arte me quito el sombrero que gol que vive el fútbol que vive el fútbol le anota el youtubero Rodrigo De Paul anota su segundo gol en la liga 3 a 1 que partido se vive en Mestalla pero el Sevilla no se ha muerto aún aquí viene Steven Enson si el balón con Andreoli se lanzó al ataque el Sevilla pero ya al minuto 92 parece que es demasiado tarde va a recoger ese balón de inmediato 3 a 2 5 goles en un partido pero no no fueron solo del Valencia solo del Sevilla estuvieron repartiditos y termina siendo un partido tremendo en Mestalla que se lo va a llevar Henry Valdés y su Valencia su Valencia club de fútbol y ya saben ya saben que en cada comentario estoy leyendo me gustaría que fueran dando argumentos si nos deberíamos ir del Valencia ya sea si ganamos la Europa League o la Liga o las dos al mismo tiempo o perdamos las dos y que opciones podríamos tener una pregunta que les quería hacer que es algo que no recuerdo bien o porque no lo he hecho muy seguido si llegáramos a aceptar una oferta de un equipo exactamente ahorita sea en cual sea la temporada que esté nos vamos de inmediato o nos vamos hasta el final de la temporada porque si es de inmediato no lo haré no lo haré definitivamente y sé que al iniciar de una temporada no puedes irte a ningún equipo en las primeros meses tendrías que esperarte hasta septiembre octubre y te vas de inmediato eso no me gusta nada no me gusta nada nada porque debería ser si tomas una oferta en digamos nosotros estamos en abril si no me equivoco deberías esperar hasta el final de la temporada terminar la temporada con el equipo pero bueno me gustaría que más que nada me respondieran eso y también que fueran dando argumentos en el dado caso que no se pudiera hacer así seguramente simularía toda una temporada intentando imitar los fichajes al menos del Valencia o los importantes que sé que se dieron en el mercado de fichajes de invierno y continuar con el equipo que ustedes elijan algunos de ustedes por ejemplo proponía a la Roma como un equipo muy interesante opción también en el Olympique de Marsella es una también muy interesante opción en Inglaterra ya les dije en Inglaterra no voy a dirigir en este modo carrera porque imagínense tener dos modos carrera en Inglaterra no me gustaría nada y sé que a la gran mayoría de ustedes tampoco les gustaría aquí en España la única opción podría ser más arriba del Valencia el Atlético Madrid Real Madrid Barcelona pero esos últimos dos he dicho que yo no quiero tomarlos en ningún modo carrera en casa de deportes pero también los voy a escuchar no voy a a tachar ninguno eso ya lo pensé al mismo caso que Boca Juniors y River Plate no los descarto como por completo pero bueno cierro ese paréntesis de historia porque estamos en el final de la temporada y Henry Valdés a pesar de todo esto se tiene que seguir concentrando tiene sus seis meses de contrato y quiere demostrar sus habilidades como entrenador su conocimiento del fútbol y lo que puede hacer ahora también en Europa League enfrentando al Porto de Lopetegui no, no al Valencia de Lopetegui en aquí la jugada de Rodrigo increíble lo que está haciendo este extremo por derecha obviamente por extremo por derecha aunque él jugaba delantero en el Benfica también habilitado por el extremo izquierdo es un delantero completísimo es un jugador en ofensiva tremendo André Gómez con el Guaje Villa vean el Guaje Villa que dice que todavía hay galleta arrancó el Guaje Villa dejó a todos atrás se enfrentó a Iker Casillas su ex compañero gol del Guaje Villa tremenda jugada tremenda aceleración se le quedaron viendo a los jugadores del Porto y la definición Iker Casillas solo se aventó para la fotografía el Guaje Villa que vino al Valencia cedido de la MLS ya saben en este parón que hay en la MLS antes de que inicie una nueva temporada y lo gana el Valencia 1-0 avanzamos pero después hay una fecha FIFA y regresamos justamente para disfrutar otro encuentro de UEFA Europa League y ojo con el calendario que se nos va a venir en este modo carrera con el Valencia va a estar tremendo el calendario porque nuestro siguiente rival en la UEFA Europa League no es una flor no es una almohada no es un equipo de la Liga MX no es una X no se crean bueno si fuera un equipo de la Liga MX probablemente avanzamos seguramente probablemente seguramente que bien que buen habla oigan por cierto si me escucho algo distinto por ejemplo en el video con el West Ham United voy a intentar meterle un un corrector de audio y es que estoy algo enfermo justamente cuando voy a entrar de vacaciones voy a salir de vacaciones bueno voy a entrar a la escuela me enfermo que oportuno eres pero bueno nuestros rivales el Atlético de Madrid y en la otra llave el Olympique de Marsella se enfrenta al Lokomotiv de Rusia muy buenas llaves pero esta es la más interesante y que esta bien pudo haber sido la final y tal vez a muchos les hubiera gustado más que un Valencia Lokomotivo Olympique de Marsella o Atlético de Madrid Lokomotivo Olympique de Marsella el once de lujo de Henry Valdés para enfrentar al Atlético de Madrid del Cholo Simeone que sacan también su once de lujo aunque Antoine Griezmann en la banca probablemente eso no es la mejor de las ideas y porque tienen a Rajanaing Golan y a Thiago no no es Thiago Alcántara me había confundido porque ese fichaje sucede acá al rato en el FIFA 16 y ven aquí Oliver Torres demostrando el tremendo jugador que es la calidad de jugador que tiene ya sea por volante por extremo de medio centro ofensivo es un jugador también completísimo a mí me gusta muchísimo Oliver Torres y sin alburos sin hashtag no homo más bien porque hablando futbolísticamente y ahora es Rodrigo con el tiro libre quien remata André Gómez el peinado que nunca se despeina pero siempre luce increíble André Gómez se lamenta dice por poco le marco a Jan Oblak se enfrentan ex compañeros del Benfica ojo con eso y vean como se lamenta André Gómez siguiente jugada Rodrigo conduciendo el balón Rodrigo dejando atrás a los rivales Rodrigo está on fire en este episodio este es el episodio de Rodrigo Jan Oblak sale muy bien Paco Alcácer no se lo puede creer tiro de esquina Joe Cancelo quien remata Granit Xhaka el remate ojo se equivoca Savic casi el autogol Savic nos estaba ayudando segundo tiempo recupera el balón Rodrigo Rodrigo con su velocidad ya vio a Paco Alcácer la definición no Paco ¿de qué te vas a disfrazar Paco? no lo puedo creer Pablo Piatti con André Gómez que prepara el cañón sigue atacando el Valencia no se rinde queremos ganar este partido como de lugar porque el partido de vuelta es en el Calderón pero pero ya luce demasiado complicado se termina el partido cero a cero todo se terminará en la vuelta aunque tenemos una ligera ventaja que si anotamos un gol prácticamente ya le complicamos la vida no prácticamente en realidad le complicamos la vida demasiado al Atlético Paco ay Paco la que te perdiste bueno todos todos nos equivocamos Lale y Usturros a veces nos equivocamos en general en el fútbol en muchas cosas que castigamos jugadas como esas por ejemplo las del Pipa Higuaín en la Copa América o en el Mundial que todos dicen no pero están muy fácil están complicadísimas Lale y Usturros hay jugadas en el fútbol que son muy castigadas o en cualquier deporte o en cualquier profesión que son muy castigadas y se nos olvida que somos humanos todos nos equivocamos y todos nos hemos equivocado alguna vez y Gacho Lale y Usturros eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios son siempre leídos y intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa recuerdenme por favor ayúdenme con eso del cambio de equipo si es de inmediato vayan dando sus opciones si quieren que se cambie de equipo hay una temporada más en el Valencia después de nuestros seis meses de contrato después de haber sustituido a Nuno y también que opinan de este efecto de audio es un optimizador en realidad de una voz en off porque si escuché en el video del West Ham que escuchaba algo raro apliqué el optimizador en off no les pregunté nada y les pregunto una vez en este y seguramente en el WWE de ayer también les pregunté no, no lo he grabado espero a que suceda raw y después grabo raw bueno no olviden comer a nuestros seguidores y nos hablemos muchas gracias